No pudo parar de aplaudir. No pudo parar de aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin disurro. Gracias, hermano. Sin disurro. Y recordemos que este tema también está dentro del segundo romance, el álbum de 1994. Que habló usted hace un ratito. Que este tema pertenece a un compositor mexicano que se llama José Alfredo Jiménez. Claro, señor. México. 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 Tierra. Tierra fértil para hacer negocios y las hayas. ¿Qué hizo México? Sí, lo sabrá el caballero. Claro que sí. Claro que sí. Tanto negocio. De allá traíamos películas triple X protagonizada por Thalía y de acá mandábamos comida mexicana para la colonia de argentinos que vive allá. Claro que sí. Buen negocio, pero como éramos tantos socios, no rendían. Y estaba Jesús Gil y Gil. Estaba Pancho Varona, estaba Kiko. Y había más gente. Y Julio Iglesias. Ah, también está. Y el pájaro Hernández en un momento también entró, tocó. Y se fue. Sí. Pero realmente me vendiste lo que quería robar. Sí, de eso se trata. ¡Cinco! ¡Cinco! Santiago. Es lo último, es lo último. Así que ya está. Es el último participante. Quiero ser tranquilo. ¿Es el último? Sí, sí, sí. Es que no puedo más. Es que, de verdad, Diego, esto es superior a mis fuerzas. No diría que me gusta a mí el surrealismo, pero... El intendente está... El intendente está... Bravo, estupendo, no sé qué. Luego... ¡Ladrón! ¡Chorro! ¿Qué haces? Luego la rata le ha tirado un zapato a su compañero, que casi le da en la nariz. Y luego, todo esto es igual. ¡Hijoputa! Pero qué tipo de compañerismo hay aquí. Pobre Juan Barba. Se lo ha dejado todo. Te dejó el alma. No tenía nada, pero se lo dejó todo. ¿Cómo destrozar una canción, Juan Barba? Yo no te he tirado nada, pero te doy un dos. ¡Dos, siete, 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 siete! ¡A mí me encantó! ¡Me encantó! No, no, de verdad. Me tiraste dos zapatos. No, es que no tenía para tirarle los calzones. Digo, vamos a salir en televisión. Entonces, le tiré con el zapato, así que creo que para mí es un cinco. ¡Doce! ¡Doce, doce, doce!